Ya estamos ahí en virtud de la Fueca ¡Avengamos los jugadores! Aquí nos están formando un buen sensual de nuestra vida ¡Guananón, Gaby! ¡Ole bienvenidos a la primera morada! No hay palmas, no se oye palmas Dice el amigo que por eso esa prisa está tan mal de la seda Porque usted con esos movimientos no se baila pero ni a su mamá Pero usted va a ver lo que es un hombre más nudo ¿Dónde está el hombre más nudo? Oiga, oiga, ¿dónde está el hombre más nudo? Oiga, compad, ahora sí, papi, mueva todos los que le han tomado la cintura ¡Qué fuerte que usted se le va a ver el hombre más nudo! ¡Qué fuerte que usted se le va a ver el hombre más nudo! ¡Qué fuerte que usted se le va a ver el hombre más nero! ¡Qué fuertad! ¡Qué fuerte que usted se le va a ver el hombre más nudo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!